y bueno ya para relajar lógicamente toda la tensión no sé si visteis el vídeo que filtraron ayer del grandísimo luka modric dando órdenes desde el banquillo claro evidentemente cuando en el banquillo del equipo blanco no hay nadie al volante tiene que ser el más veterano uno de los grandes capitanes del equipo blanco el que vaya dando instrucciones y además curiosamente una de ellas de manera específica fue la que más llamó la atención de todo el mundo comentaba luka modric bueno gritaba mejor dicho desde la banda cuando vio a militao quejándose del tobillo que porque no se tiraba que se tirara que era lo que tenía que hacer precisamente ya no para ganar tiempo sino para ser sustituido si lo necesitaba pero como militao no quería tirarse al final modric espeta de manera cariñosa lógicamente como compañero de equipo vaya tonto madre mía es decir ningún tipo de reparo en no insultarle pero obviamente sacar todo lo que lleva dentro en el sentido de yo soy aquí ahora el que manda soy el entrenador a pesar de que soy jugador y soy el que va a decir lo que tenéis que hacer cuando le dice por ejemplo a nacho también nacho nacho entra nacho calienta ya ya dale venga va tírate puta madre no sé qué tal igual o sea modric estaba fuera de sí no puedo poner el vídeo evidentemente pero si lo veis o sea es una pasada porque al final el tío es que tiene madera este tipo de cosas yo no sé si alguna vez modric se ha planteado entrenar pero desde luego no me extrañaría nada y desde luego lo que tampoco me extraña es que sea un líder natural en el real madrid porque como digo como en el banquillo ahora mismo no hay nadie al volante pues tiene que ser él el que tome las riendas